¡Suscríbete al canal! 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 San Martín, en Colombia ¿Cómo se les mencionaba? ¿A dónde está San Tomás? ¿Cómo se les mencionaba? ¿Cómo se les mencionaba? ¿Cómo se les mencionaba? ¿San José Miguel de Viernes? ¿Señor Presidente Jorge José? ¿El honorable Camilo? ¿Cómo se les mencionaba? ¿Cómo se les mencionaba? ¡Alemania Purísima! ¡Ahí lo tenemos acá! ¡Fútbol! ¡Alemania Purísima! ¡Aplausos!